¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y hoy, amigos, amigas, vamos a jugar con Oryx Que como ya sabes, pues bueno, como bien comentábamos el otro día Eh... le han quitado esa mira 1.5, la T5 que teníamos antes en Lesion Se la quitaron porque era la polla y ahora se la han quitado a Oryx porque era la polla también Entonces, pues bueno, ahora que lo pienso, claro, en ninguna de las dos T5 que hay en defensa Bueno, y en el juego, que son las que tiene dando Lesion y Oryx como arma principal Ninguna de las dos ya tiene una mira como la mira 1.5, ni mira 2.0, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, claro, bueno, han nerfeado una de las mejores armas del juego, chavales Tarde o temprano iba a llegar, o sea, es lo que os digo, es un arma muy potente y con la mira 1.5 lo era más Entonces, es lo que os digo, es lo que hay Así que, pues nada, vamos a ver si nos podemos sacar un gameplay bastante interesante con Oryx Sin esta mira 1.5, estamos con la reflex en este caso porque era la que tenía puesta en default, por así decirlo Pero, pero bueno, igualmente, ahora iremos cambiando de mira, no os preocupéis, ¿no? Vale, vamos allá, vamos a seguirnos por aquí abajo Y como Oryx, realmente Römer de todos no me gusta quedarme en punto con Oryx, ¿no? Podría hacerlo, pero ya me entendéis, ¿no? Un poco, un poco rara y desagoso Ahora tiene el Lesion, el Lesion de Golión, increíble ¡No! ¡Ojos, Samaru! ¡Ojos, Samaru! ¡Vana! ¿That va? ¡Esta JT! ¡Cano! Bueno Increíble ¡No! Ah, que estaba encima mío No me lo puedo creer Lo podría haber matado perfectamente Mira esto, tú Lo podría haber matado perfectamente Y estoy un poco Perdón, chavales, perdón, eh Oye, creo que hay un poco de poco nivel En el otro equipo Ahora, por decir esto Habré gastado la partida Y perderemos 4-1, ¿no? Pero no pasa nada Voy a jugar mucho más agresivo En la próxima ronda, ¿eh? Me he dado cuenta que eso Como digo, el otro equipo Creo que es un poco bastante malo Así que vamos a poder permitirnos En este caso Tomar un poco más de De jugadas agresivas Por así decirlo A ver qué tal A lo mejor nos comamos una mierda Pero Tío, me... Afeitándome, tío Me he hecho un poco de sangre De aquí en la bombilla, tío Me escuete que flipas, tío No soy un puto pringado, chavales No sé por qué he contado esto Pero es que me escuete, hermano Te lo prometo O sea, es una tontería Es un... De verdad Es un corte minúsculo Pero Pues lo noto todo el puto rato Y molesta, ¿no? Pero bueno No pasa nada, chavales No nos pongamos nerviosos Vale, a ver ¿Qué nos ponemos? Vamos a pillarnos... Vamos a ponernos la mirablográfica de siempre Y vamos a ver qué tal nos va con ella, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos va con ella Vamos a intentarlo, vea, va Vamos a ver por dónde van Es que en esta no he podido ver a nadie O sea, lo del fuce ha sido un poco falso, ¿no? Le he estado disparando al cuerpo Y no le estaban dando absolutamente ninguna bala Pero bueno No sé, tío Quería ir a por el de blancas Porque estaba haciendo otra play Y yo, vea, va A ver si me la juego Y lo puedo matar Vale, me he fumado un porro, ¿no? Es lo que tiene Primera partida del día, amigos Es lo que hay, ¿no? Sí Vale, vamos a abrir aquí ¿Puedo pasar ya por aquí? Sí, maravilloso Vamos a abrir un poco mejor Para... Exacto, ahí Vale Vamos a poner una alarma aquí en minivir Maravilloso Y... Nos podríamos quedar por blanques, ¿no? Un poco A ver qué tal Nos podríamos quedar por aquí A ver si nos podemos llevar a alguien Oye, por cierto Si hacemos spawnpick Me da tiempo Sí Me da tiempo A ver si pillamos a este Haciendo Nos lo cargamos fácil, chavos Es una kill completamente free Puto cristal de mierda No, por lo menos lo hemos dejado toda Sabía que no me iba a mirar, o sea Esta gente está borracha, ¿sabes? Vamos a irnos por árbol Chavales Vamos a quedarnos en árbol Ojo He subido para arriba, tío Lo mataba, tío La puta Cámara en posición Ojo Tango en el camino Segunda planta Tango en red, tío A ver No está, ¿no? Un cargador Cámara activada Cámara activada Escucho una arriba, tío Ah, está metido ¿Cuál es un freezer? Creo que es ¿Cuál es un side? 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 ¿Te ha echado algún bumbi? ¿O no está en el spot? Es un mini-baker ¿Cuál es el testers? La Valkyria es un poco lo que te digo O sea, la cuesta En el spot Nice El último no sé dónde está Ah, el asma Es fiers Bueno Un poco, ¿no? O sea, se lo he dicho dos veces No me ha ayudado en ningún momento Y el tío estaba dentro de punto Increíble Que lo estaba escuchando al lado Y yo, por un momento Pensaba que estaba arriba Pero lo estaba escuchando tan cerca Y yo, no, no, no Este tío es imposible que esté arriba, ¿sabes? Este tío estaba dentro de punto Se ha colado, no sé cómo Desde la trampilla, supongo Habrá roto la trampilla y se habrá metido Pero, no sé, ¿sabes? Un poco... X, la verdad Ok, son los de los testers Now Nice Bueno Nice info Nice info No problem, my friend No problem Increíble Increíble Bueno Vamos a jugar más agresivo aún Vamos a jugar más agresivo aún Vamos a chimenea mismo Yo qué sé Por ponerla Vamos a poneros esta pira La punto rojo B Que yo creo que con la T5 Nunca me la he puesto Yo creo que con la T5 Nunca me la he puesto Porque yo la T5 Siempre la he utilizado Con la pira 1.5 Y con lesión Siempre me suelo poner La reflex B La reflex B Me suelo poner Esta de aquí Y también voy variando Entre la holográfica A Y la holográfica D La reflex A Últimamente la estoy utilizando En la T5 La verdad Pero bueno Yo qué sé Supongo que es porque me ha dado A mí por utilizarla Y ya está Sabes lo que te quiero decir Tampoco es nada del otro mundo La verdad Son gustos Al final La mira con la que más te sientas Como tú Y ya está Por ejemplo Esta mira para la T5 Me parece una puta Y gran mierda Pero Esta gente antes Se ha dropeado muy rápido De lo que son Claraboya y demás ¿No? Podríamos Controlar un poco eso ¿No? Chavales ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí O sea Podríamos tener un poco más Controlado todo eso La verdad Nos vamos a quedar Por arriba yo creo Nos vamos a quedar Por arriba A ver que A ver que nos encontramos Vamos a poner esto aquí Podríamos hacer Spampeak también Pero no vamos a hacer Spampeak A ver Ah lo vas a hacer tú ya Vale si lo vas a hacer tú ya Ahí No hay problema Y esto Lo voy a poner aquí mismo ¿Por qué no? Y nos vamos a quedar Por aquí Va Se me va a quedar aquí cerca Malo Ahí está Que lo veis Sabía que iban a venir Por aquí ¿Cuáles son guay? Voy a recargar Cumpridme Esta oga antes Ha ido por abajo ¿Volverá a ir por abajo? No, no sé No, por abajo no ha ido Ojos blancas Ah no No están blancas No, no Decae Y los Está llega Erlojas Estoy emocionado Estaba Han Hace Rook 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 Aguanta, amigo Buena, nice Sí, señor Hostia, es lo que os digo Hay bajito nivel, eh Hay bajito nivel en esta partida Pero bueno, no pasa nada Está bien, está bien Oye, como primera partida Pues me gustaba, a ver, la verdad Perfecto, por mí esto es maravilloso He tenido la mayor suerte de mi vida Cosa que no suelo tener Así que Ubisoft, te lo agradezco Amigos, por una partida tan perfecta Solamente os pido que dejéis un like Y que os suscribáis al canal Simplemente que me sigáis en Instagram Que me sigáis en Twitter Que me sigáis en TikTok Que me sigáis en todos esos sitios, ¿vale? Nada más, o sea Vamos a pegar una ruseada por abajo, va Van a ir arriba Vamos a pegaros una ruseada por abajo Eso sí, quiero tener droneado Y quiero ser consciente De que abajo no haya nadie, por favor Menos mal que Kavira está baneada Porque conociendo el nivel de esta gente Se pillan una puta Kavira Se quedan en una esquina abajo La cual, yo no sé Y yo no he droneado Y literalmente nos interroga Y perdemos la partida Porque nos remontan en defensa 100% Pero, como está baneada Es maravilloso Así que, increíble Contra gente mala, tío Siempre banear Kavira, ¿sabes? Porque literalmente Kavira O sea, te quedas aquí en esta esquina Y literalmente te esperas A cuando queden 30, 40 O en definitiva Cuando pasen todos los atacantes Por delante tuyo Les pillas la espalda Y literalmente Te cargas a todos Ya está ¿Sabes? O sea En niveles bajitos y tal Hacerlo Porque ya te digo O sea, es free kill ¿Sabes? Son literalmente free kills Todos Literal, ¿eh? De hecho Claro, yo porque no puedo hacerlo Pero volaría a demostrarlo Porque estoy completamente seguro De que pasa O sea 100%, ¿sabes? Y Kavira es un personaje Pues eso, ¿no? O sea, muy asqueroso Ahora Uy Soy al cuidado de los spam picks Que esta gente No nos sorprenda Primero vamos a romper la cámara Ya que estamos A ver si me piqué Menos mal que no me está mirando a mí Porque me ha notado Literalmente Y la otra ventana Había otro Pero Yo no lo he visto ¿Lo veis? Mirad que hemos visto por ahí Mirad que hemos visto por ahí Hijo de puta Me estarán colgando Voy a ocultarme Han dejado caer el desactivador Lanzando El Cerax ha sido recuperado Claro Solo queda un aliado Tenía el Vigil en trenes Que sabía que me iba a bajar Y este pringado Y todo el puto relato Cuidado porque en ataque Esto se lo puede liar O sea Os lo veo completamente en serio Como mi equipo sea literalmente nefasto Cuidado con esto Porque se puede complicar One below A Niko y a Sion Freezer I think O sea Que no se concentre el Vigil Por favor Que se cargue el Liko y ya está He's pushing Red He's pushing Red Vigil He's pushing Red On the spot Red the stairs bro Pero Pero que hace Es un No, dude He's on He's on door On the spot You can kill him bro He's still there On On the spot On door He's pushing door He's pushing door Bueno Y el último No se donde esta Freezer is clear Bueno lograma No, yo lo hubiese utilizado Para dronear He's on there Bien Muy bien Vamos a la siguiente ronda Eh, poco más Se puede decir Cuidado chavales Con los spotpicks No quiero que muramos otra vez Por favor Si piquea lo mato Si piquea Que se que va a piquear Lo voy a matar Tres Pero no Bro, no piquea a ninguno Abre las putas ventanas Serán hijos de puta Eso es de ser un cabrón Eh O sea, si hacéis eso Es de ser un Tremendo hijo de puta It's clear This is Okay Ok Recurso adquirido No Puto retroceso En la G De la L4C De mierda Tío Puto retroceso En la L4C De mierda Tío Yo voy a traer la G36 Y gané ese trade Cabrón Y son Freezer Joder macho Tío Cago en Dios O sea tío Que puta mala suerte De mierda Tío Que puta mala suerte De mierda Si no os digo Que esta partida La vamos a perder todavía O sea Nos van a remotar Y vamos a perder Esta partida Porque no vamos a saber Atacar en ningún momento Chavales Tercer y último intento Veremos A ver Ojo el Svampi Que está Cuidado No hay nadie Pequeando No No veo a nadie Hijos de puta Es que eso es de ser Muy cabrón Hacer eso Es de oler Muy mal Hijo de puta Literalmente O sea Te lo prometo A ver si me ha matado Alguien aquí Rápido ¿Cómo está esto? Me gustaría ver ¿Cómo está esto? Está detectado un escáner No rompemos Ni la cámara No rompemos Jaja Te hemos salvado Aquí arriba Están fumadores Buena Joder, eso va. Bueno, no, de aquí. No me lo puedo creer, no me acordaba. No me acordaba de eso. No me acordaba de la puta Frost, tú. Qué barbaridad. You can't roll this, my girl. Bueno, por lo menos vamos a ganar eso. Así que no me preocupa. Pero no me acordaba de la puta Frost, chavos. Literalmente la liaba. Qué manera de liarlo, tío. ¿Dónde está el tío? Yo creo que va a estar por arriba. Fija todo lo que te estoy diciendo. Bueno. Bueno, pues nada, pues GG, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Menos mal que hemos podido ganar la partida. Y no la hemos perdido porque la madre que me parió. Así que nada, un placer. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós, adiós. Decidme cómo os va con este Orixin la mira 1.5. Bueno, es lo que tiene. Nos vemos, gente. ¡Chao, chao!